Hola amigos y amigas, como están? Espero que estén muy bien Peligrosos pandilleros de Metapan son capturados por la policía Dos peligrosos pandilleros fueron capturados en las últimas horas Por agentes de la Policía Nacional Civil en el departamento de Metapan Se trata de Darwin Eduardo Portillo y de Cristian Adalberto Cañizales Ambos reconocidos miembros de una estructura que delinquen en la zona De acuerdo a la Policía Nacional Civil, los jóvenes pandilleros respondían por los delitos de agrupaciones ilícitas Y resistencia a estas y otras capturas forman parte del Plan Control Territorial Que impulsa el gobierno del presidente Nayib Bukele En ese sentido, en los últimos días, las autoridades han dado un duro golpe a las estructuras Arrestando a sus palabreros, gatilleros, jainas y cabecillas en diferentes puntos del territorio nacional Hasta en Metapan anda con todo la Policía del Salvador, amigos y amigas Ahora los municipios del país se van a poner más seguros Eso va a servir para que uno pueda salir a pasear a otros lugares del país Como ya saben todos ustedes que siguen mi canal en este tiempo No hay que andar saliendo a lugares que uno no conoce Porque es posible que uno no regrese a su casa Voy a seguir con más información de lo que está pasando A un joven vendedor le quitaron la vida cuando preparaba su puesto de venta en Usulután Antonio Argueta le arrebataron la vida esta madrugada sobre la Cuarta Calle Oriente En inmediaciones del mercado regional en la ciudad de Usulután De acuerdo al informe de las autoridades, el joven de aproximadamente 22 años de edad Perdió la vida cuando preparaba su puesto de verduras para iniciar su jornada laboral El hecho fue perpetrado con arma de fuego por sujetos desconocidos Quienes huyeron con rumbo desconocido pese a operativo montado en la zona Hasta el momento no se registraron capturas relacionadas Hasta el momento se desconoce el móvil pero las autoridades no descartan que el hecho Haya sido cometido por miembros de pandillas Ya que la persona vivía en zona contraria a la estructura que controla en la zona Como ya les dije amigos y amigas en mi noticia anterior el salvador es más seguro Pero tienen que tener cuidado a donde van a poner su puesto de venta Ahora los mareros andan más vigiones que antes ahora todo es más diferente Porque tienen miedo porque la policía los busca por todos lados Más en los mercados porque es donde ellos más exigen el dinero A las personas que trabajan vendiendo ellos son los que mantienen a los mareros Porque esto todavía no se acaba pero la policía está haciendo su mayor esfuerzo en hallarlos Gracias amigos y amigas por ver mi video por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal